Hola, hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de Sueño Dorado, ¿cómo están? ¿Recuerdan a la parejita del desafío de Vox 2022, que fue Grecia y Samir? Pues bueno, muchos se han preguntado si ellos están o no. Incluso en los lives que hacen, les preguntan si todavía ellos siguen juntos. Ante esta situación, sus amigos subieron este video. A las reuniones que hacían en todos los lugares de Colombia, ellos se los veían juntos. Pero ahora, miren la pregunta que le hicieron a Grecia y lo que respondió. Con estas declaraciones, Grecia indicaría que ya no está con Samir. Pero ojo, que ella estaría saliendo con otro participante del desafío de Vox. Ahora, miren estas historias que subió el día de ayer a su Instagram. En estas imágenes no se puede evidenciar quién es el otro chico. Pero, miren la ropa que tiene. Es una camisa blanca con un canguro negro. Y miren aquí quién está con una camisa blanca y un canguro negro. Bueno, yo creo que ya lo reconocen porque es Juan Manuel Gil, un finalista del anterior desafío de Vox. Aquí también podemos ver que compartió con otro participante del desafío. Y aquí, Juan Manuel también reposteó la foto. Vamos a ver qué surge en los próximos días. ¿Tú qué opinas? ¿Será que Grecia y Juan Manuel están saliendo? ¿Qué tal te parece esta pareja? Ellos se ve que ya han compartido desde hace varios días. Vamos a ver qué surge. Mientras tanto, Samir ha publicado esta foto que comparte con sus amigos y que no estuvo en el evento con Grecia. ¡Hasta luego!